En un partido no apto para cardíacos, Panteras del Valle inició con el pie derecho a doblegar a Diablos de Pinotepa, dejando la pizarra final 104-103. En el duelo que se llevó a cabo en la capital oaxaqueña, Panteras del Valle dio muestra del poderío que tiene, pues con sus saltos impresionantes y el trabajo en equipo, dejaron asombrado al público que asistió. El refuerzo de Panteras, Matt Addison, se hizo presente de manera oficial, pues en sus manos llevaba la batuta del equipo. En el primer periodo, Panteras del Valle dominó el encuentro, pues en los demás cuartos, Diablos de Pinotepa se fue hacia adelante. Al final, Panteras del Valle ganó el duelo en su camino por el bicampeonato del Circuito Estatal de Básquetbol Antequera. Con imágenes de Víctor Vázquez, informó para MVM Deportes, Alan Pacheco.